Hablamos de los Juegos de Playa, los Juegos de Verano que pasaron el último fin de semana en Rosario donde Chubut tuvo una destacada actuación con imágenes que tienen que ver con la final del handball en la rama masculina, donde el equipo provincial se quedó con la medalla de plata le había ganado a Neuquén en el primer turno 2 a 1, hubo que definir en los penales, en los shot out y de esa manera se metía por segundo año consecutivo en la final de este campeonato nacional ya en la final ante provincia de Buenos Aires, imágenes que estamos viendo a orillas del río Paraná fue derrota para el equipo provincial 2 a 1, cayó 15 a 25, ganó 18 a 14 y en los shot out perdió por 4 a 7, de esta manera se tuvo que conformar el equipo provincial con la medalla de plata además en natación de aguas abiertas adaptada, Estefanía Domínguez también se quedó con la medalla de plata en la categoría sub 14 y el remero Gastón Figueroa también fue medalla de plata en canotaje en los 13 kilómetros además se destacaron en triatlón Facundo Parra, se quedó con el séptimo lugar con un tiempo de 1 hora 0 minutos 35 segundos, así completó los 750 metros de natación 20 kilómetros de ciclismo y los 5 kilómetros de pedestrismo Moira Miranda, quinto lugar en los 5000 metros, estamos hablando de natación en aguas abiertas con un tiempo de 1 hora 3 minutos 49 segundos y en canotaje Mayra Porman terminó en la quinta ubicación con un tiempo de 1 hora 1 minuto 23 segundos para completar los 10 kilómetros, además allí en Rosario estuvo presente el presidente de Chubut Deportes, Walter Nyonkepán, quien tuvo reunión con los distintos dirigentes nacionales donde se hizo, o se realizó mejor dicho, la presentación de lo que van a ser los próximos juegos de verano juegos de playa que van a ser en Puerto Madryn 2019 del 28 de febrero al 3 de marzo recordemos que los juegos de verano, los juegos de playa se realizaron en las primeras dos ediciones en la parte final del año, por eso fueron la semana pasada, este último fin de semana y que a partir del año próximo se van a hacer en el inicio del año en febrero entonces Puerto Madryn será la sede de los terceros juegos de playa